Buenos días amigas y amigos de Cletofilia, bienvenidos a nuestro resumen semanal donde amamos lo que a ti te mueve. Nos da mucha alegría compartirles esta semana que en Chile finalmente se aprobó la medida de reducir la velocidad máxima en vías primarias de 60 km por hora a 50. Esta medida forma parte de la ley de convivencia vial que se aprobó a inicios de este año en la Cámara de Diputados y se pasó a su revisión a la Cámara de Senadores, donde en un principio fue rechazada. La semana pasada, luego de un arduo trabajo del colectivo Muévete para concientizar a los miembros del Senado, fue aprobada. El colectivo Muévete es un grupo de ciudadanos y de organizaciones que trabajan en pro de una movilidad sostenible y segura en todo Chile. Reducir esos 10 km de 60 a 50 es vital, ya que está comprobado que un impacto entre un automóvil y un peatón o un ciclista a más de 50 km por hora aumenta las probabilidades de muerte hasta un 80%. Recordemos que ir más rápido en el automóvil no nos asegura llegar más temprano a nuestras citas. Para llegar más temprano hay que salir más temprano y no poner en riesgo a todas las personas que utilizamos las vías públicas. Felicidades a todas las personas del colectivo Muévete por haber logrado aprobar esta iniciativa y convencer a los senadores. Además que es un ejemplo a nivel Latinoamérica. Ahora que estamos en temporada de elecciones presidenciales en México, se revisó las propuestas de los candidatos a la presidencia en materia de cambio climático. 11 organizaciones civiles analizaron los discursos, las propuestas y las entrevistas en medios de comunicación que los presidenciables han estado comunicando con respecto a cambio climático. Y evaluaron en una puntuación sobre 20 quienes estaban mejor posicionados. La evaluación se basó en 10 elementos básicos sobre temas que tienen que ver con el cambio climático. Algunos de esos temas son Movilizar fondos de los tres órdenes de gobierno para el tema de cambio climático. También que incluyan propuestas sobre la conservación de especies. Alcanzar una tasa de deforestación cero. Crear un plan nacional sobre el tema de cambio climático. Promover la movilidad no motorizada como caminar o andar en bicicleta, en patines o en patineta. Entre otras medidas que pueden ver en el link que dejamos en la descripción de este video donde están detallados los 10 puntos sobre los cuales se calificó. El resultado arrojó que el candidato mejor posicionado por las propuestas que ha publicado hasta ahora fue Andrés Manuel López Obrador. Y no es que queramos hacer propaganda. Más bien la pregunta es si él que está promoviendo construir refinerías para seguir dependiendo de los combustibles fósiles fue el mejor posicionado, ¿cómo están los demás? El análisis completo lo pueden revisar en el link que está abajo. Mañana en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Digital, el que está debajo de la estela de luz, se va a proyectar un documental sobre las ciudades, la expansión de las ciudades y la deficiencia del transporte para mover a la gente que se llama Rush Hour. Puedes asistir a ella también dando clic, registrándote en el link que te dejamos abajo para ser parte de los que pueden ver este documental al cual está convocando la empresa de transporte Yeti. Yeti es una empresa de transporte bajo demanda que utiliza una aplicación y están promoviendo una de las soluciones a la movilidad en la Ciudad de México. Entonces, si quieren saber un poco más de este documental, pueden ver el link que dejamos abajo y registrarse para poder participar y verlo. También aprovecho este resumen semanal para presentarles esta pieza que hizo Arta Cerámica en la Ciudad de México en colaboración con Cletofilia, como un homenaje al Giro de Italia que se está corriendo ya su última semana en estos días. Es una taza que lleva el color representativo del Giro y además tiene los puertos de montaña más emblemáticos por los cuales pasaron en esta edición. Cada pieza es hecha a mano, pintada a mano y le ponen los detalles que tienen sobre el Giro de Italia de 2018, por ejemplo, la distancia total y los puertos míticos. Así que esta la pueden conseguir en nuestra tienda en línea y abajo les dejamos el link. Muchas gracias por ver el resumen semanal y pueden ver más noticias en cletofilia.com donde amamos lo que a ti te mueve.